El secretario general del sindicato de choferes rechaza las versiones que cuestionan a su gestión. Asegura que los exdirigentes que ahora intentan convocar a elecciones no son reconocidos y por eso no tienen derecho a fijar una agenda para el sindicato. Como esas personas están tratando de autoconvocarse, no son asociados ni afiliados a esta organización. Si es que lo han sido, han pasado hace 30 años, 20 años lo han sido, han abandonado a esta organización. Entonces, ¿qué derecho les asistiría a ellos para poder autoconvocarse? Contrario a lo que dicen los antiguos dirigentes que aseguran que Germán Mamani Charca debió dejar el cargo en el 2009, el secretario del sindicato dice que sí ha trabajado por el gremio e invita a los socios y a quienes lo critican a conversar con él en el sindicato. Lo que hemos trabajado sería amplio decirles, pero yo quisiera que mis compañeros vinieran aquí para poderos explicar. Los señores también que están al frente de la vereda, que están tirando piedra sin ser socios, también les invoco que vengan para que puedan conversar y decir a ver cuál es su situación, qué es lo que quieren. Dice que antes de presentar acusaciones en los medios y manifestarse en su contra, deben agotar las vías del diálogo en el sindicato. Señala a terceros como responsables de financiar lo que dice es una especie de campaña contra su gestión. Hay un señor que se llevó el afocat de esta organización, está tratando de comprar a personas puntuariados, a unas personas que no tienen credibilidad, tratan de inyectar dinero y salen por los medios de comunicación. Y eso para nosotros es un poco tratar de uniar a la imagen de la institución. Germán Mamani no duda en decir que tomará acciones legales contra los ex dirigentes que quieren convocar a elecciones para una nueva junta directiva. Todas las grabaciones que salen por los medios de comunicación tenemos grabados y nosotros vamos a entablar una demanda a estos compañeros, porque van a tener que aprender, porque no se puede injuriar a las personas. Mamani Charca asegura que entre 90 y 120 días se tendrá una nueva directiva. Dice que el sindicato ahora cuenta con 200 choferes al día en sus obligaciones, a quienes convocará a asambleas generales para rendir cuentas y sanear la institución antes de un proceso de elecciones.